Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y esta vez estoy aquí para enseñarles una de las mejores actualizaciones que ha recibido Hangouts con la cual vamos a poder realizar llamadas de voz totalmente gratuitas entre usuarios gracias a su nueva interfaz renovada, la cual antes por ejemplo nos permitía hacer una videollamada directa y si queríamos pasar a llamada de voz teníamos que desactivar la videocámara ahora con la última versión 2.3 vamos a poder realizar una llamada de voz totalmente gratuita entre usuarios de WhatsApp o sea de WhatsApp de Hangouts a través de IP así como realizar llamadas a un coste muy barato a diferentes destinos internacionales entre ellos Canadá y Estados Unidos las cuales nos van a salir totalmente gratuitas bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar que tenemos la última versión de Hangouts en el post de Android 6 os voy a dejar el enlace para que lo descarguéis directamente desde el Play Store de Google o directamente en formato APK así como la aplicación Hangouts Dialer como veis aquí tengo instalada y actualizada Hangouts a la versión 2.3 y a su vez tengo instalada la aplicación Hangouts Dialer donde si leemos en más información nos explica que podemos hacer llamadas gratuitas entre usuarios de Hangouts estemos donde estemos a través de Internet y llamadas de voz a diferentes precios muy competitivos los precios más baratos del mercado a diferentes destinos internacionales y nacionales bien, vamos a ver aquí por ejemplo el coste de las llamadas donde tenemos un plano con todas las tarifas y vais a poder ver el coste que tienen las llamadas por ejemplo por defecto aquí en el coste nos sale en dólar lo vamos a cambiar a euro ¿vale? y nos pone que la localización desde donde vamos a llamar es España y los primeros precios que nos salen son los de llamar a Francia a Mobile a India a Mobile a USA Mobile a México o a Estados Unidos como veis México nos sale gratuito y aquí lo que nos pone de 2,3 céntimos sería el proveedor de llamadas a través de Internet más barato que nos ofrecería las llamadas a Estados Unidos a 2,3 céntimos el minuto como podéis ver llamar a Francia a un móvil a través de la aplicación Dialer o Hangouts nos sale a 3,6 céntimos minuto más IVA hay que recordar que hay que incluirle el IVA a estos precios y la aplicación más barata del estilo de llamadas de voz a través de IP o VoIP nos saldría a 20,6 céntimos esto es una tabla comparativa aquí podemos marcar al país al que queremos llamar por ejemplo si ponemos Spain nos va a salir automáticamente aquí las llamadas el coste de las llamadas a España por ejemplo la línea móvil tradicional a un móvil o sea la línea fija tradicional a un móvil o España llamadas especiales que no sé exactamente lo que significa bien a la línea móvil o sea la línea fija tradicional nos va a contar un céntimo minuto y a móvil tres céntimos minutos supongo que las especiales a 12 céntimos minutos serán los números 900 o alguna cosa si no tengo exactamente idea o sea que no me hagan mucho caso aquí nos pone el precio ya con el IVA incluido o sea que sería un céntimo y con el IVA incluido sería 1,2 céntimos a fijos y 3,6 céntimos a móviles así desde aquí podemos comprobar el destino a donde queramos llamar por ejemplo si ponemos Estados Unidos nos deberá salir o vamos a poner USA a ver vamos a poner USA a ver si sale United States y nos sale que es totalmente gratuito vale y con el IVA incluido igualmente sería gratuito bien desde aquí podemos comprobar todas las tarifas para estar seguro pero ya os digo que es una opción muy a tener en cuenta sobre todo cuando queremos llamar al extranjero bien salimos de la aplicación os tengo que decir que el dialer de Hangouts no es una aplicación en sí sino es esta pestañita que se nos va a unir a la aplicación tradicional de Hangouts sería esta pestañita donde podemos escribir el nombre de un contacto o marcar de la manera tradicional un número de teléfono bien las llamadas que tendríamos gratuitas serían las de nuestros propios contactos de Hangouts que en este caso serían las de los contactos que tenemos aquí señalizados en verde que están conectados por ejemplo voy a hacer una llamada a Vanessa García a mi mujer para que veáis como funciona la aplicación como veis aquí arriba en la parte superior tenemos para hacer una videollamada una llamada de voz tradicional y solo tenemos que clicar en uno de los dos iconos clicamos en el teléfono y se va a conectar a la red wifi para realizar la llamada o a la red de datos si no tuviéramos wifi como veis la llamada os tengo que decir que estamos en la misma red wifi así que la llamada puede salir a lo mejor un poco distorsionada pero en teoría la calidad de la llamada es muy buena hola hola dime no te lo veía estoy haciendo una prueba un tutorial aquí para explicar como van las llamadas nuevas llamadas de voz de Hangouts ¿se oye bien? si lo oigo perfectamente se oye un poco de eco porque estamos en la misma red wifi y por eso la llamada pierde un poco de calidad ya que hay el eco o reverberación de estar en la propia red wifi y tener los teléfonos pues en apenas unos metros pero las llamadas tienen una calidad muy aceptable bueno pues nada gracias por coger el teléfono churri ya luego bien como veis la aplicación es muy buena las llamadas gratuitas y a su vez vamos a poder realizar llamadas tradicionales simplemente marcando el número que queremos llamar y aceptando las condiciones aquí nos pone ya las condiciones de llamar por wifi o 3G 4G que podemos hacer llamadas que ahora es nuevo y que se nos van a incluir gastos o sea el coste de la llamada si le damos a aceptar entonces ya la aplicación va a buscar información y vamos a volver a marcar el número y vamos a intentar llamar otra vez como veis ahora pone llamando y aquí abajo nos sale lo que costaría la llamada si os fijáis sale que sería 0,01 euros por minuto vale vamos a colgar siempre que no descuelguen en teoría no te tienen que generar ningún gasto pero como veis funciona perfectamente en el territorio español que es una opción que acaba de llegar hace poquito esta opción ya la tenían en otros países como Estados Unidos y vemos que es una opción muy interesante y muy a tener en cuenta sobre todo para hacer llamadas baratas al extranjero o sea llamadas internacionales a un precio pero que muy competitivo que podéis comprobarlo vosotros mismos desde el link que os dejo en el post de Android 6 bien esto es todo espero les haya gustado esta nueva función de Hangouts y lo dicho si os gusta un me gusta hasta luego amigos ¡Gracias!